Hola, buenas noches familia de tus miedos aguascalientes Bienvenidos a una aventura más Ya le taparon, ya ve Ah, nomás, ya está cerrado por todos lados Yo no podía pasar por ahí No sé si recuerden esta locación, aquí el buen Eric Nuestro líder, ya había venido Aquí se manifestó la Llorona, aquí Entre estos árboles Nada más que fíjense que Está cerrado, está completamente sellada la puerta Comenta el buen Eric que aquí se... Pues aquí podría, por aquí se pasaba pero... Ya cerraron completamente, ya alambraron, ya... Pusieron tubos... Ya está completamente sellado Wow Pues oír un ruido... Oh no manches... No sé si escuchen... Uy... A ver, me voy a arrimar aquí... Así... La barbita para ver que... Que pueden ver, eh... Que pueden ver, eh... Si... Ya ven que la cámara de repente... Capta cosas que nosotros no podemos captar... Entonces déjenme... Entonces déjenme arrimo a ver que es lo que pueden ustedes ver... No sé si alcanzaron a ver, no sé si alcanzaron a ver... Alguien se asomó ahí... Entre la barda... Ah... Que... Oye Eric, cuidado, ponte acá... Ahí en ese lado se asomó alguien, eh... Ahí... Ok... Buenas noches... Ah... Ya empezó el primer sustito del día... Bueno, es bien de la noche... Hoy... ¿Te viste? Sí... Ya se empezaron a oír los ruidos... Y es que les diría que nos podríamos... Nos brincaríamos pero... Nos comentaron que en estos lugares... Andaban robando, ¿verdad? Sí... Hace... Diez... O quince días más o menos... Sí... Andaban robando... Y en verdad si nos brincamos... Nos vamos a meter en problemas... Por eso es que... Vean... No les miento... Lleguen... Sí... Ya se le he hecho... Esto sí... Lo quedó privado... Oh no manches... Miren, voy a dejar el teléfono un rato ahí en la ventana... Porque alguien se asoma... ¿Quién es? Hola, buenas noches... Somos de tus miedos aguascalientes... Solo venimos a grabar... Pónganse atentos a ver que... Si pueden ver algo... Y ahorita ya vi... Dos sombras que se asoman... Pero no... No responden... No sé quién son... Solo que sea la señora que se miró la otra vez... Una señora toda vestida de blanco... Pelo negro... Con toda la cara tapada con el pelo... Pero yo no... Solo vi sombras... Se escuchan pasos... Se escuchan pasos... Se escuchan pasos... Bueno... O sea, los sacos... Se escuchan pasos... Hay un sorprendedor... Que es una empresa muy muy grande... De... De verduras... Y frutos... No sé si escucharon el lamento No sé si ya estamos aquí ¿Quieres que le demos para allá? Allá es donde fuimos también No sé si ya está recibido permisión cuando... Hay otros cuartitos iguales a estos allá Pero sí está muy al fondo ¿Le damos en el carro? Como tú veas Sí, si quieres Deja nomás mi arrimo aquí en... Aquí es donde... Nomás quiero arrimarme Aquí entre estos árboles Es donde el buen Tom Compañero de aquí de exploración Cuando él todavía no formaba parte del equipo Era seguidor de la página Miren aquí Aquí exactamente aquí Exactamente aquí Y miré a la mujer que les digo Con el vestido blanco Y el pelo negro Pero... Pero todo el pelo le cubría la cara Y nomás estaba agachada Con los brazos Hacia abajo Ay, no manches Ahí se volvieron a asomar Se volvieron a asomar Se volvieron a asomar Como si sintieran Seguro que se siente Se siente una vibra media Fuerte No sé cómo Se siente así Muy fuerte Como tormentoso No sé cómo se siente aquí Ay, miren ahí en la barda En la barda Una vez más se volvieron a asomar No sé si ustedes alcanzaron a ver ¿Qué es lo que pasaría aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se siente una vibra muy fea? Me gustaría mucho saber la historia De estos cuartitos Para saber por qué se siente tan feo esto Miren, vamos a ir a los otros cuartitos Y vamos a ver ¿Qué es lo que vemos? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ay, les juro que ahí Les juro que ahí se ven acá Ay, a ver, déjenme acerco Ay, no puede ser No, 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 no Ay, les juro que se ven acá Se lo juro Saludos, banda Sigan compartiendo esta transmisión Vamos a ir al otro lado A ver si podemos entrar Miren, siguen los ruidos Siguen los ruidos No sé por qué Acá se oyen ruidos Y se vio otra vez Que se asomaron Aquí en este cuarto Buenas noches Pero ahora sí se vio la cara Aquí Muertito Muertita Hay alguien aquí con nosotros ¿Sabes qué? Sí necesito de ir a asomarme Ahí nomás de perdido, ¿no? Sí Te voy a ir a volar ¿Por dónde tengo? A ver, déjenmelo Tú me lo pasas Si quieres llévate este Que está en vivo Ahorita los va a meter Tom A esa locación Bueno, a los partidos O nos metemos ¿Qué tiene? ¿Cómo ves? Sí, para ver Ahí está el buen Tom Ya se brincó Yo también me voy a brincar Ahí está Recuerden que Miren, este es el cuartito Donde les dije Que alguien se asomó Ahorita aquí en este cuarto Se asomó Y se vio Claramente una cara Nada más que tenía que brincarme a fuerzas Porque Les juro que Que yo vi Yo vi la cara Muertito Esta puerta Quedando Cuidado, cuidado Ah, ¿sí sientes la corriente de aire? Sí Ah, no manches Se siente una corriente de aire Más fuerte aquí adentro Fría, fuerte Bueno y solo Les saluditos a todos Compartan Parece que el buen líder No le da miedo Yo ando ya todo Nervioso Uno está temblando Y el buen líder Acá como si nada Ay no Si se siente Vamos a ver Lo que se ve aquí Ay no manches Ya no sé si me río De los nervios O de qué Ajá Sí, también está cerrado Sí, también está cerrado Porque ven que nos vamos Por aquí abajo Cuidate que allá abajo Estaría chido También hacer Aquí abajo Aquí abajo ¿Verdad? Ahí Sí Pues próximamente Próximamente hay que hacerlo Ay A ver vamos a ver acá algo Algo se vio Ay, ¿sí oíste? Se vio como No sé si escucharon Se oyó un Un lamento Y Los perros Empezaron a ladrar Ay 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 Está todo tapado Sí Sí Se ve hueco Nada más ahí Como que Ay ¿Quéem Qué Deja Échameluz Por qué No Échame luz Jajaja Sí P О